Vidas Prestadas Y en este Vidas Prestadas vamos a contar con la presencia de Horacio Tarkus, que nos va a hablar del libro de conversaciones que tuvo con Ricardo Piglia hace más de 20 años. Nos va a recitar en voz alta un poema el poeta español y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero. Y nos va a regalar un libro, María Fernanda Ampuero, la escritora ecuatoriana. Vidas Prestadas Horacio Tarkus es historiador, docente, editor, archivista y escritor. Estudió Historia en la UBA y se doctoró en la Universidad de La Plata. Es docente de la UNSAM e investigador principal del CONICET. Fue uno de los fundadores del CEDINCI, institución que dirige. Recibió la beca Guggenheim, el premio Conex. Publicó, entre otros libros, el Diccionario Biográfico de la Izquierda Argentina, Marx en la Argentina y la Biblia del Proletariado, traductores y editores del Capital. Su último libro, y ahora vamos a hablar bien de qué significa que sea su último libro, es Ricardo Piglia, Introducción General a la Crítica de mí mismo, Conversaciones con Horacio Tarkus, prólogo de María Moreno, que reúne charlas alrededor de la formación lectora y política de Piglia que mantuvieron Tarkus y el escritor argentino en el CEDINCI a comienzos de los 2000. Conversaciones en las que también participaron en algunos momentos Ana Longón y Blas de Santos. Estas charlas son también una excepcional radiografía intelectual de la Argentina de los años 60 y 70, narrados por uno de sus exponentes más destacados. Gracias Horacio Tarkus por estar con nosotros en Vidas Prestadas. Gracias Indy, un gustazo. Yo pensaba, mientras pensaba en tu tarea, en tu trabajo, y yo decía, bueno, a Horacio se lo debe vincular habitualmente con el pasado, ¿no? Y pensaba que no, porque yo pensaba que en la Argentina, que es un país que por momentos se enamora del pasado o se enamora del presente, pensamos poco en el futuro y me parece que tu trabajo es un trabajo que piensa en el futuro. ¿Me equivoco? Tenés razón, tenés razón. Hay una voluntad de seleccionar lo mejor de los textos, de los discursos, de las imágenes, y dejar un legado que quizás se escucha hoy o quizás mañana, o quizás en X años, quizás nunca, pero bueno, hay una apuesta, hay una apuesta de que lo que editamos, lo que escribimos, lo que investigamos, los papeles que dejamos, van a ser rescatados, van a ser recuperados por alguien. Y además, te agrego un plus, cuando rescato un archivo y voy a buscar papeles de personas que han fallecido quizás hace muchos años, me encuentro con papeles que dicen, este documento es muy importante porque este periódico fue muy significativo en esta época. O sea, ya hay una voluntad de legado y de transmisión y de algún modo uno se siente parte de una cadena de transmisión, de una continuidad con un legado, bueno, que toma caminos inesperados, porque uno quizás no le da el sentido que le da el de la persona que dejó los papeles y bueno, y en un futuro se va a recuperar por otro lado que no lo podemos saber, pero sí, hay una apuesta por el presente y por el futuro. Como yo leí el libro Ricardo Piglia, Introducción General a la Crítica de mí mismo, y digo así, lo digo voluntariamente, porque uno podría decir Introducción General a la Crítica de mí mismo de Ricardo Piglia, pero en realidad la operación es bastante más compleja, porque es un libro editado, trabajado, preguntado por Horacio Tarkus y ahí está Ricardo Piglia hablando de esa formación lectora y formación política. Me gustaría que nos cuentes un poco, porque yo sí leí este libro y está contado, pero que le contemos a los oyentes en qué consiste esta operación. Mirá, surgió de un encuentro, no sé si decir casual, habíamos creado el CEDINCI, Centro de Documentación de las Izquierdas, en abril de 1998. Un par de meses después, tocan el timbre, salgo a ver quién era y aparece nada menos que Ricardo. Bueno, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Bueno, vengo a conocer. Amigos en común le hablaron de un centro que él tenía que conocer. Y seguramente David Viña, seguramente José Sazbón. Él leía las revistas que vos sacabas, porque eso lo dice en el libro. Es muy gracioso, sí, sí, sí. Bueno, algo muy lindo. Él tenía un amigo filósofo, que él lo llamaba el filósofo secreto de una generación, José Sazbón, y cuando yo lo conocí a José, cuando José vuelve del exilio, José se exilió en Venezuela, me dijo, yo te conozco, yo hago este pequeño desvío, pero me parece que es interesante para ver cómo se tejió el vínculo con Ricardo, porque José me dijo, yo te ubico a vos, porque Ricardo Piglia me mandó en el año 83 una revistita que vos sacabas, y le dijo algo así como, mirá, hablando de relevos, acá hay una nueva generación, a estos pibes no los conozco, éramos pibes, teníamos 20 monedas, y le mandó a Venezuela, o sea, Piglia se tomó el trabajo de comprar una revistita que yo hacía, se llamaba Praxis, y se la mandó a Maracaibo a su amigo filósofo, el filósofo secreto, José Sazbón. Entonces Ricardo llega ya como con una red de mediaciones, y por eso se da como una confianza y una empatía, y yo le dije, mirá, te quiero mostrar, mirá, acá están las revistas que vos editabas. Claro, porque ahí eran, más allá, primero, los dos historiadores, porque Ricardo también era historiador, y La Plata los unía también en algún punto, y después esta cuestión de la participación muy activa, en algunos casos en la dirección o en el consejo de redacción, de revistas que fueron relevantes, en el caso de Piglia, bueno, participó de algunas revistas que fueron muy relevantes, que son relevantes en la institución que vos dirigís hoy. Sí, claro, porque hay revistas que están completamente olvidadas, fuera de cualquier canon, como revista de liberación, y entonces yo le pregunto, le digo, mirá, acá tengo esta revista, vos eras secretario de redacción, le dije, ¿cómo llegaste acá? Y él se me pone a contar, así estábamos parados, mirando los anaqueles, y sacando las revistas un poco al azar, yo le mostraba algunas, él encontraba otras, y él se pone a hablar, y me dice, claro, esta revista, mirá, fulano es el pseudónimo de Zutano, este en realidad, después se fue, este pasó a la derecha, este se murió, este está desaparecido, entonces le dije, pará, 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 le digo, esto no me lo podés decir así, le digo, lo tenemos que grabar, y se rió, y me dijo, bueno, me vengo un día, y grabamos, y vino a los pocos días, y grabamos con el compromiso mío, él me pidió que fuera como un insumo para mi estudio sobre revistas, mi estudio sobre intelectuales e izquierdas, y nada más, y bueno, y parte de una amistad, tomábamos unos cafés, charlábamos, de pronto había digresiones, la historia es que grabamos una obra completa, un cassette, este, de un lado y de otro, nos despedimos a la tardecita, y a la noche cuando vuelvo a mi casa, me encuentro un mensaje en el contestador, esos viejos contestadores, a cassette, donde más o menos me decía, hola Horacio, habla Ricardo, mira, me sentí muy cómodo hoy con toda la charla que tuvimos, sigamos adelante, a ver si hacemos un librito, un artículo, un libro, vamos a ver qué sale. Esa cabeza editorial que tenía Piglia, ¿no? Era cabeza de editor. Total, 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 extraordinario, porque cada dos por tres salía el tema, esto se podría reunir, esto se podría recuperar. Porque también un libro por hacer es todos los libros que Piglia quiso hacer y no hizo. Cantidad. Es cantidad. Cantidad, ¿viste que aparecen? En este libro. En el diálogo, borradores, que de libros inconclusos, él trabajaba mucho. El tomo de Sarmiento de la historia de la literatura de Citric, por ejemplo, figura acá. Exactamente, exactamente. Sí, proyectos inconclusos, borradores que quedaron allá en la Universidad de Princeton. Él hizo un acuerdo con la Universidad de Princeton por el cual los diarios se los iba entregando y su archivo y su correspondencia. Y bueno, y su pareja, Beba Guía, siguiendo el criterio que él expresamente dejó, dijo que no se publique nada que yo no haya revisado. Entonces, los papeles están accesibles, así como los diarios originales, para el investigador en la universidad. Pero no pasan a formato libro. ¿Y cómo pasó a formato libro? ¿Cuándo dijiste, veintipico de años después de haberse consumado estas conversaciones? Y como son siete años más o menos, sí, siete años se cumplieron de la muerte de Ricardo. ¿Cuándo decidiste hacerlo como libro? Mira, en realidad fue así. Tuvimos dos encuentros más, yo ahí la convoqué a Ana Longoni, grabamos, hicimos una desgrabación en crudo que Ricardo llegó a leer. Y Ricardo me dijo, mira, yo quiero publicar una versión de mis diarios. Y me dijo, me gustaría esperar, porque es cierto que de algún modo el librito... Se toca. Claro, se toca, se pisa, anticipa. Acá dice cosas muy fuertes. Yo creo que las quería decir en un libro que él sentía como absolutamente propio y con la ficcionalización. Porque, viste que Ricardo, vos lo conociste, era un tipo a su modo tímido y tenía un cierto pudor. Me dijo, mirá, me dijo, esperemos que salga el diario. Me dijo, mirá, ¿cómo es cierto pudor estar hablando de mí? Me dice, me siento raro. Me dijo, esperemos, esperemos a que salgan los diarios. Y bueno, pasaron los años, él se enfermó. Los diarios, el último tomo terminó saliendo cuando él ya había fallecido. Y yo la verdad que, bueno, medio no sabía mucho qué hacer. Le envié el texto a amigos de él, a Roberto Jacobi, a José Fernández Vega. Y me dijeron, no, che, esto es buenísimo. Está para publicarse, claro. Le conté a María Moreno, María todavía no lo había leído, se lo mandé después. Queda muy bien el prólogo de María. Muy bien, no, es muy simpático. Es perfecto porque ella lo que hace y cuando prologa además lo hace de una manera sensacional. Pero además me parece que le otorga, ¿no? Le otorga como otro tono a lo que se va a leer. Totalmente, totalmente, totalmente. Lo saca de, sí, de cualquier lugar acartonado. Ella escribe. Legitima el chisme, además. Además, legitima el chisme. Que me encanta eso. Y sí, y sí. Ella me dijo que se divirtió muchísimo, me mandó un audio, me dijo estoy leyéndolo, disfrutándolo. Y sí, sí, y para nosotros es fundamental, bueno, para toda esa generación que piensa que lo personal es político, esto tiene una legitimidad extraordinaria. Porque acá se entiende cómo se tejen los vínculos, se construyen subjetividades, se rompen otros vínculos, se forman grupos, se rompen grupos, sin esos pequeños datos, esas afinidades, esas filias y esas fobias. Y no sé, se entiende de un modo muy racionalista y muy abstracto toda la historia política y cultural argentina o de cualquier lugar del mundo. Sí, hay realmente mucha información que tiene que ver con lo que Piglia cuenta, dice, relata, narra y enmarca dentro de su propia historia intelectual. Pero hay también un gran trabajo editorial porque cada cosa que se dice tiene notas al pie muy útiles, no sólo para las ediciones de los libros que de pronto menciona o de las revistas que menciona o de los artículos que menciona, sino también de aquello que ustedes, los que trabajaron en este libro, entendieron después que era importante para ubicar. Hay un trabajo muy delicado de edición, Horacio, me encantó eso. Bueno, mira, ese trabajo es compartido con Luciano Padilla, uno de los editores de Siglo XXI, que es un tipo genial. A mí me encanta laburar con él y con Katy Galdeano, mi editor en Siglo. Pero la verdad que funcionamos muy bien como equipo, intercambiamos criterios. Mira, la historia es así, yo envié el texto con una serie de notas, pero nadie mejor que un buen editor que me diga, mira, acá hay que explicar un poquito más, acá hay que agregar, porque claro, yo edito como para aclarar en un cierto medio, digamos, para que lean, puan y alrededores, para decirlo humorísticamente. La edición esta va más allá. Y va más allá. Y la voluntad es que no se circunscriba a un pequeño cúmulo de especialistas en Pigli, aunque el libro, digo, el libro invita a leer su literatura, invita a conocerlo, pero, digamos, la idea era ni hacer una edición erudita, ploma, con muchísimas notas a pie de página. No, no es eso, no es eso en absoluto. No es eso en absoluto. Y además algo que es muy interesante y que, por supuesto, uno lo puede rastrear en montones de entrevistas que se le hicieron a Ricardo en sus propios libros y demás, pero está centrada en lo que fue justamente su paso por la política, su paso por la militancia política, esa militancia en la que terminaba yéndose de todos lados. Así es. Pero que él veía con total naturalidad pasar del trotskismo al maoísmo, porque lo que él decía era hay que salir del PC. Exacto, exacto. Él tenía esa marca, quizás de su adolescencia anarca, del anarquismo, te diría, casi una fobia, una bronca con el PC y con el mundo cultural PC, viste, que es notable el énfasis que pone en los diálogos. En hablar mal de Abelardo Castillo, digamos todo. Sí, 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 dígámoslo, dígámoslo, sí, sí, sí. Es así, claro. Sí, sí, sí. Y después, bueno, en años posteriores con la socialdemocracia, cuando aparece... Con Beatriz Arlo. Con Beatriz, con Beatriz, sobre todo con Beatriz. A quien, por otra parte, en el caso de Beatriz, porque él habla de Altamirano, habla bien y demás, de Beatriz también habla bien de su capacidad de trabajo. Sí. Lo resalta permanentemente como que las revistas no podían haber sido las revistas sin ella, sin su manera de trabajar, pero le cuestiona mucho, no tanto lo que tiene que ver con, digamos, sus cambios, porque él también tuvo muchos cambios de adhesiones, sino el por qué. Sí. ¿No? Cuando dice, por ejemplo, que lo que a él no le gusta es que Beatriz no puede no estar ahí donde pasan cosas, que necesita estar donde pasan cosas. Beatriz, en ese sentido, son figuras intelectuales contrastantes, ¿no? Sí. Porque, a ver, para compensar un poco el juicio severo de Ricardo, Beatriz es una persona que siempre se expuso mucho y se sigue exponiendo de grande, y está en la cresta de la ola, y quiere estar y quiere intervenir, a veces con ideas brillantes, a veces no tanto, pero es como que cumple al extremo la función intelectual de estar, de estar presente, y se expone, y se expone, y a veces mete la pasta, a veces se autocritica. Pero porque está expuesta se ve, exactamente. Claro, porque está expuesta se ve. Ricardo se cuidaba mucho más. Yo siempre bromeaba diciendo que, de algún modo, la posición política de Ricardo tenía que ver con cómo se había posicionado esa mañana Beatriz, porque Ricardo era muy cuidadoso, y muy cuidadoso de su biografía. De algún modo, él ya deja escrita a través de... En este libro eso se ve, se percibe permanentemente, como él marca cómo tiene que verse la figura de uno, o cómo tiene que permanecer crítico siempre, por ejemplo. Es notable. Es notable que cuando yo le señalo, le digo, no, pero esto no fue en tal año, sino en el siguiente, o seis meses antes. Dice, ah, no había reparado en eso. O sea, él tiene una autoexigencia de dejar fijada su biografía, de cuidar los diarios, después de editar los diarios ficcionalizando en parte, y en todas las entrevistas habla de su biografía, habla de sus diarios. Vos decís que él también, entonces, tenía una conciencia de futuro impresionante, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Él no siempre se da esto. No, hay escritores que son más abandonados con sus papeles y con lo que van a decir de ellos. Bueno, una vez que yo no esté, que digan lo que quieran. Me importa un bledo la posteridad. Él editó un poco su biografía también, en ese sentido. Sí, claro. Y sí, sí. De algún modo ya le estableció. No digo que Beatriz y otros intelectuales no lo hayan hecho. Beatriz también tiene textos autobiográficos. Y ahora parece que va a salir uno también que tiene que ver con eso, ¿no? Sí, sí. Efectivamente, sí, sí. Bueno, y ahora salió el libro de Sofía Mercader con la historia de Puntos de Vista, que de algún modo también tiene puntos de cruce con este libro. Bueno, yendo a lo que mencionábamos antes, es interesante porque Beatriz Arlo le responde a Piglia en su momento con esto de, claro, pero a veces hay que enchastrarse las manos, ¿no? Así es. Así es. ¿No? Porque habían tenido la discusión cuando fue los libros por el gobierno de Isabel Perón, por lo que se suponía que era un apoyo al gobierno de Isabel Perón, que Piglia no estuvo dispuesto a hacer en ese momento, aunque se venía el golpe. Y lo que fue después la separación con Puntos de Vista, por también una cercanía de Sarlo Altamirano con el gobierno incipiente de Alfonsín, ¿no? Así es, así es. Yo te diría que antes de la adhesión, o simultáneamente a la adhesión, ellos hacen un giro socialdemócrata, ¿no? Sí, sí. Que no es privativo del grupo argentino, sino que muchos intelectuales a nivel internacional que venían de la izquierda más radical, hacen ese giro en un momento muy duro de fracaso de las experiencias guerrilleras, de aislamiento de Cuba, de, bueno, de previo al desmoronamiento de la Unión Soviética. Unos años, o sea, si lo vemos hoy fue muy pocos años antes. Sí, muy pocos años antes, efectivamente. Entonces, bueno, yo creo que él mantiene como un lugar de expectativa o de deseo de revolución. La revolución no será inminente, no tenemos experiencias de revoluciones triunfantes, pero no quiero renegar de esto, no quiero cerrar, aunque sea la revolución como horizonte. Me parece que él ahí se vincula a sus viejos amigos contornistas, que son David Viñas y León Rossisner, sobre todo. Andrés Rivera también. Andrés Rivera pone la revolución en su literatura, ¿no? Es un sueño eterno. Es un sueño eterno. Ese es un título extraordinario. Te invito a que escuchemos a un poeta extraordinario, que es Luis García Montero, recitándonos en Voz Alta, y enseguida seguimos hablando de este libro y de Ricardo Piglia Horacio. Dale. Si yo fuese Dios y tuviese el secreto, haría un ser exacto a ti. Lo probaría a la manera de los panaderos cuando prueban el pan, es decir, con la boca. Y si ese sabor fuese igual al tuyo, o sea, tu mismo olor y tu manera de sonreír y de guardar silencio y de estrechar mi mano estrictamente y de besarnos sin hacernos daño, de esto sí estoy seguro. Pongo tanta atención cuando te beso. Entonces, si yo fuese Dios, podría repetirte y repetirte siempre la misma y siempre diferente, sin cansarme jamás del juego idéntico, sin desdeñar tampoco la que fuiste por la que ibas a ser dentro de nada. Ya no sé si me explico, pero quiero aclarar que si yo fuese Dios, haría lo posible por ser Ángel González para quererte tal como te quiero, para guardar con calma a que te crees tú misma cada día, a que sorprendas todas las mañanas la luz recién nacida con tu propia luz y corras la cortina impalpable que separa el sueño de la vida, resucitándome con tu palabra. Lázaro alegre, yo, mojado todavía de sombras y pereza, sorprendido y absorto en la contemplación de todo aquello que, en unión de mí mismo, recuperas y salvas, mueves, dejas abandonado cuando luego callas. Escucho tu silencio, oigo constelaciones, existes, creo en ti, eres, me basta, me basta así, Ángel González. Y lo escuchábamos a Luis García Montero, el poeta español y director del Instituto Cervantes, leyendo un poema de Ángel González de su libro Palabra sobre Palabra. García Montero nació en Granada en el año 1958, es catedrático de literatura española en la universidad de esa ciudad y también director del Instituto Cervantes. Es autor de libros de poemas como Habitaciones Separadas, Completamente Viernes, La Intimidad de la Serpiente, ganador de grandes premios como el Premio Nacional de Poesía. Es autor también del libro Almudena, en donde reúne los poemas de amor que le escribió a su mujer, la celebrada novelista Almudena Grandes, hasta el año de su muerte. García Montero es también un reconocido autor de ensayos sobre la poesía europea contemporánea y autor de ediciones críticas de García Lorca, Rafael Alberti, Luis Rosales y Carlos Barral y adaptador de clásicos como Otelo, La Dorotea y La Celestina. Seguimos con Vidas Prestadas Y seguimos en Vidas Prestadas conversando con Horacio Tarkus a propósito de Introducción General a la Crítica de mí mismo, este libro de conversaciones con Ricardo Piglia. Y uno tiene tanto para hablar acá, Horacio, pero pensaba que me emociona mucho todo lo que tiene que ver con Walsh, porque más allá de que Piglia escribió mucho sobre Walsh y sobre las tres vanguardias y esa serie que el arma entre Saer, Puig y Rodolfo Walsh, acá aparece bien fuertemente la idea de que el lanzamiento más fuerte a la acción política por parte de Walsh llega cuando está en crisis con la literatura, cuando está en crisis con esa novela que no puede escribir y que de hecho no escribió. Y es muy fuerte y es muy emocionante leer todo eso en boca de Piglia. Sí, es tremendo, es tremendo. Estremecedor, ¿no? Eso es un momento estremecedor del diálogo, sí, sí. Yo por momentos me quedo sin palabras cuando tira eso. Y me pareció muy interesante porque de algún modo desmitifica cierta imagen romantizada del escritor y repone lo que es el esfuerzo de la escritura y el esfuerzo de producir una obra de ficción, el desafío de escribir nada menos que una novela en tiempos vertiginosos, en tiempos que no parecían tiempos para una novela, ¿no? Me parece que de algún modo Ricardo está pensando que los años de la dictadura permitían un repliegue sobre sí mismo, sobre las lecturas, ¿no? Para quien tuvo la fortuna de poder replegarse, que no fue el caso de Walsh. Si Walsh quizás hubiera logrado meter esa carta en el buzón y cumplir su plan de encerrarse a escribir, quizás hubiera resuelto, ¿no? Uno puede conjeturar. Pero optó por el diario de la CGT de los argentinos, porque eso es lo que queda claro, digamos, ¿no? Que Walsh en ese momento, el periodismo que lo atravesaba desde siempre, pero ahí era esta idea de dónde se tiene que parar también un escritor, qué tiene que hacerla, y la presión de la novela como el objeto burgués por naturaleza. Absolutamente, absolutamente, con una demanda de acción de un hombre que ya era un hombre políticamente comprometido, que secuestran, asesinan a su hija. Entonces ahí hay una tensión. Yo creo que repone un contexto a donde era muy difícil resolver la escritura de una novela que requiere de tiempos largos, de aislamiento, de autorreflexión, de escritura, de reescrituras. Quizás, no sé, el artículo periodístico o eventualmente el cuento, ¿no? Pero me parece que la tranquilidad que necesita una obra de largo aliento como una novela, bueno, no estaban dadas esas condiciones. Yo creo que él, bueno, preparó las cosas como para, de algún modo, se distancia de Montonero, se escribe esos textos críticos, da por cumplida la misión de ancla de cuando elaboraba, durante un año elaboró esos cables periodísticos de denuncia a la dictadura y probablemente espera volver a la literatura y bueno, y la historia no se lo permite en ese fatídico día en que está despachando ahí en la esquina de la avenida San Juan y Entre Ríos la famosa carta y es sorprendido por los servicios de inteligencia. Que por otra parte encuentran lo que tiene que ver con los papeles de su casa y esos papeles en donde a lo mejor estaba la novela también desaparecen. Es terrible, es terrible porque ahí Walt comete un error, un error humano, pero inconcebible respecto de... En alguien que trabajaba en inteligencia. Claro, para un tipo que trabajaba en inteligencia. Llevaba la escritura de la casa, de la casa en la que se iba a aislar, ¿no? Sí, sí, es realmente... Es tan triste al mismo tiempo, ¿no? Es como la tragedia dentro de la tragedia, es tremendo, es tremendo, es tremendo, es realmente una figura trágica. Y vos estás hablando de lo que significaba ponerse a escribir en un momento como ese y lo que uno ve con Piglia es como la novela que lo consagra, que es Respiración Artificial, también está conformada por muchos textos que fueron publicados con otro formato en las revistas de las que participó. Absolutamente, absolutamente. Mirá, él de algún modo replica esa voluntad política o periodística de Walsh cuando en un momento de estos diálogos cuenta algo que a uno le sorprende, que es que la organización de izquierda en la que él militaba, que se llamaba Guardia Comunista, una pequeña organización de orientación maoísta, decide que era muy riesgoso tener una sede fija. Eso es maravilloso. Eso es increíble. Y alquilan o compran un camión de mudanza y tienen una redacción... ¿Montada ahí? Montada ahí, en un camión que está andando una especie de redacción itinerante. Sí, sí, qué fabuloso. Entonces, que él en el año 76 esté sentado en una máquina de escribir, porque en esa época... No había computadora. No había computadora, él está escribiendo eso. Y bueno, y al mismo tiempo, él le dedica Respiración Artificial, que aparece en 1980, a sus dos referentes políticos. No es sólo un agradecimiento, te diría, a que ellos hayan colaborado económicamente en la salida de Punto de Vista, sino que hay un agradecimiento a quienes le enseñaron a entender la historia y la política. Y algo más, me parece, Horacio, por lo que leí, y es que lo que él decía era que en ese momento todo el mundo corría riesgos y que ellos sentían, él sentía, que Semán, y no me acuerdo el nombre de... Krizkowski, Rubén Krizkowski. No los habían delatado a ellos. Y entonces que ellos no podían no seguir con la revista si lo que estaban intentando aquellos que habían caído era que esa revista siguiera. Así es. No, es conmovedor. También muy conmovedor. Eso es otro momento. Pero te insisto que Krizkowski y Semán eran políticos intelectuales. O sea, si bien no escribieron demasiados textos intelectuales porque se prodigaban en artículos anónimos o semianónimos en periódicos, eran tipos, bueno, como los políticos de izquierda de los años 60, los años 50, los años 60, eran tipos que leían libros de historia, que leían ensayos, que bordeaban la filosofía. Y Pili está muy agradecido porque es muy curioso que una organización de la izquierda, marxista, leninista, le ponga, no sé, dos mil dólares, tres mil dólares a un grupo de intelectuales que van a sacar una revista que no es la revista del partido, es una revista de intelectuales. Y podrían haber dicho, mirá, esta plata la tenemos que guardar por nuestra seguridad para construir, no sé, un búnker. Y no, la ponen en una revista que iban a sacar intelectuales que formaban parte de otra organización maoísta que era la organización maoísta rival, que es donde militaban Beatriz Arlo y Carlos Altamirano, que era el PCR, el Partido Comunista Revolucionario. Notable que estos tipos hayan tenido esa grandeza y esa generosidad, digamos, en un contexto de dictadura, de pensar en lo importante que podía ser un proyecto cultural, una revista cultural que no levantaba una bandera roja, no era una revista de denuncia. No, no solo eso. Hay dos cosas. Una, que volviendo a lo del camión, que habría que aclarar, porque a veces pienso, si alguien muy joven nos escucha, no sabe de qué manera en ese momento las personas cambiaban de casa permanentemente para no ser encontrados, porque de pronto te caían a tu casa y el portero o algún vecino te avisaba que habían caído, entonces vos esa noche ya desaparecías de ahí y lo del camión itinerante tenía que ver básicamente también con eso. Y en relación a la revista, y yendo ya no a la parte política, sino a la parte intelectual, por lo que cuenta Ricardo Piglia en este libro, esa propuesta, teniendo en cuenta el distanciamiento que procuraba en relación a lo del PC, vamos a hacer crítica literaria como hasta ahora no se ha hecho, se proponen ellos ahí en Punto de Vista. Y eso es lo que procuran hacer, ¿verdad? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ellos arman, además, un grupo de lectura y un grupo de discusión extraordinario. Y se vinculan a intelectuales del exilio y toman cursos. Y dictan cursos. Y dictan cursos. En la Universidad de las Catacumbas, como se llama. Exactamente. Es decir, esos grupos que se armaban por fuera de la universidad durante la dictadura. Yo participé del desarro en el final de la dictadura. Bueno, yo soy hijo de eso. Yo estudié en esos años. Mira, mi pareja entonces, Laura Klein, hacía los cursos de Beatriz también. Quizás te has cruzado con ella. Yo hacía los cursos con Juan José Cebrelli, que en ese momento era un marxista crítico, con posturas muy distantes de las que adoptó posteriormente. Un hombre muy inteligente. Muy inteligente. Y un escritorazo. Sí, claro. Claro, un ensayista cabal. Espectacular. Y vos pensá, empezamos a mediados del 77, o por marzo, abril, ya no recuerdo, el año 77. Era un oasis. Era la casa de Juan José Cebrelli. Y bueno, Jorge Schwarzer, un economista brillante, nos daba cursos del capital. Alfredo Llano nos daba cursos de filosofía moderna y contemporánea. Bueno, fue una experiencia extraordinaria. Y ellos formaron parte de ese mundo. Yo creo que están muy conectados y que se merecen un gran libro. El libro de la resistencia cultural, como la llamaba Brocato, Carlos Alberto Brocato, hablaba de la resistencia molecular. Grupos de estudio, grupos de lectura, revistas. Fueron tejiendo una red, ¿no? Muchos nos formamos ahí. Entonces, bueno... ¿Por qué la pasión por las revistas en la Argentina? Vos que participaste de tantas, que además las conoces a todas, no solo las que hiciste, sino todas las que se hicieron, porque siempre vienen del lado, más bien de la izquierda, la gran mayoría de estas que recordamos, y que están ahí en el Sedinci, y que si no están, deberían estar. Así que es bueno que los oyentes sepan que esos materiales que a veces tienen o heredan, es bueno que sepan que en el Sedinci se reciben y se clasifican. ¿Por qué crees que tenemos esa pasión? Tanto número cero, ¿no? Exacto, exacto. Mirá, yo creo que es una constante latinoamericana, sobre todo desde el fin del siglo XIX, pero que se da con especial énfasis en algunos países. Digo, sea en México, sea en Argentina, son países de revistas. ¿Por qué se da? Ahora, digamos, hay razones que son más generales, que son compartidas. Revista implica, digamos, avanzar ideas, implica ensayar, porque, bueno, qué sé yo, la revista ensaya, la revista explora, cuando el libro es más conservador, el libro ya es estable, en el libro publicás lo que ya está decantado, pero lo que se ensayó en la revista. La revista es más para la batalla de ideas. La revista es de avanzada, la revista es de vanguardia, la revista explora, la revista pelea, la revista es grupal, la revista es una voz colectiva o una voz coral, a diferencia del libro, a pesar de que hay libros colectivos, el libro tiene el aura del autor, del autor individual. En la Argentina hay un plus. ¿Por qué? No sé, mirá, habría que explorarlo. Yo siempre pensaba en la correspondencia de Sarmiento con Alberti, con Echeverría, a donde Sarmiento, el autodidacta, logra ponerse al día con la cultura del mundo leyendo revistas. Él estaba ahí, en su San Juan natal, no tuvo la fortuna de conseguir la beca que tuvo Alberti, de venir a estudiar a la Universidad de Buenos Aires o a estudiar en la Manzana de las Luces. Y bueno, ¿qué hace? Consigue las revistas francesas, las pide prestadas, no las devuelve, se las reclama. Como las que recibía Piglia cuando le pasaban Telquel. Exactamente. No, con la idea de replicar. En un momento algo interesante que dice, Argentina siempre replicando. Exactamente. Porque claro, como país periférico, como cultura periférica, efectivamente acá siempre se necesitaron importadores de la cultura. Así es, así es. Y él hacía eso, él recibía esas revistas, le pedía a Jorge Álvarez que pague la suscripción y él tenía en su estudio colecciones de Telquel, colección de Partizan, de un montón de revistas que bueno, me había prometido para el Cedince y lamentablemente después no se pudo concretar. Pero sí, 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 tenemos algo de esa cultura de replicar, de traducir. Bueno, él mismo es un traductor y un difusor de la novela negra estadounidense. Claro, un gran promotor de eso, sí, sí. Y bueno, y al mismo tiempo de la vanguardia rusa, él hace una mezcla de Bertolt Brecht. Es que es muy interesante, como a mí, algo que me gusta mucho es el modo en que él consigue persuadirnos a todos de que leer literatura norteamericana tiene bastante que ver con su formación marxista. Exactamente, sí. Me encanta, me encanta, porque tiene todos los argumentos, argumenta absolutamente, arma casi una serie Bertolt Brecht, Benjamin y novela negra, ¿no? Absolutamente. Pero, bueno, porque tenía además una capacidad docente, cualquiera que haya visto lo que fueron sus clases increíbles sobre Borges en la televisión pública, Dios mío. Extraordinario. Esa capacidad de didacta, ¿no? Extraordinario. Pero viste que yo se lo pregunto un poco sorprendido. Sí. ¿Cómo articulaste esto? Y él, bueno, él lo cuenta como si fuera lo más natural. Es cierto que hay una vertiente izquierdista, Chandler y compañía, pero también hay, digamos, una producción de novela policial que no tiene absolutamente nada que ver, ningún cruce con la política, y él la lee de un modo voraz, de un modo voraz. Tenía una colección enorme de novela policial y, bueno, y es una figura clave en la introducción. Bueno, y como vos decís, lo articula con el marxismo, con Bertolt Brecht. Con lo que a él le gustaba, con lo que a él le interesaba. Ahora, ¿qué pensás, si pensás en un lector o lectora joven hoy, ¿qué pensás que encuentra en un libro como este que trabajaron y que publicaron ahora tanto después? Porque incluso el propio Piglia cambió después, en un sentido, digamos, porque en este momento todavía era un hombre que se resistía al PC y se resistía al peronismo en todas sus formas. Así es. Así es. ¿No? Que no fue siempre así. Que no fue siempre así. No, no, tal cual, tal cual, tal cual. Y, bueno, él hace un acercamiento vía Horacio González, con el padrinazgo de González, hace un acercamiento al kirchnerismo cuidadoso. Muy cuidadoso, sí, sí. No al modo en que se zambulle Beatriz, que es una mujer de entusiasmo político, pero la aproximación la tuvo. No escribió grandes textos sobre esto, pero toda una serie de gestos y referencias en las entrevistas lo vemos ahí. Bueno, uno podría decir que cierta parte de la crítica que Ricardo le hacía a los intelectuales alfonsinistas le podía caber a él, a David Viñas y a León Rossisner. Yo creo que ellos tenían una cierta incomodidad. O sea, ellos apoyaron. David, por ejemplo, dice, bueno, nosotros apoyamos el kirchnerismo, pero los intelectuales tenemos que ser independientes y tenemos que ser críticos. Era como una tensión entre su voluntad de adherir y una especie de superyo intelectual que le decía, toma distancia. Ahí es como si a ellos les hubiera agarrado de no nos queremos perder esto. Yo creo que sí. Lo que él le cuestionaba a Sarlo en su momento. Pero te preguntaba, y como para terminar, ¿qué imaginás o qué te parece que puede encontrar un lector o una lectora joven y curiosos sobre la historia intelectual? ¿Qué van a encontrarse en este libro? Mira, yo creo que estas conversaciones reponen una trama de relaciones, de vínculos, de ideas, de proyectos, de escrituras, de traducciones. Muy, muy viva, muy, muy viva. Me parece que ofrece un plus respecto de los diarios. Los diarios son de lectura obligada y son apasionantes, pero aquí está la voz de retardo. La voz oral. La voz oral. Esta es la voz oral de Piglia, exacto. Este realmente es Piglia oral. Yo hice un esfuerzo por reponer, aún puede parecer un poco pesado, porque cualquier periodista, cualquier editor serio, hubiera eliminado ciertos coloquialismos. Coloquialismos y dudas que aparecen y dicen no se entiende, no es audible. Y a mí, debo decirte como periodista, que eso me gustó, porque en este caso repone como nunca lo que es realmente la voz oral de Piglia. Quienes lo conocimos lo encontramos en este libro, Horacio. Bueno, me alegra muchísimo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Inde. Te regalo un libro. Recomendaciones y sugerencias para tomar nota. Hola, amigos queridos. Soy María Fernanda Ampuero, escritora, y quiero regalarles el fantasma de Canterville de Oscar Wilde. Probablemente una de las primeras experiencias que me cambió la vida como lectora y como persona, probablemente. Siempre he sentido que la empatía es un ejercicio que se desarrolla también con la lectura y que el hecho de que un personaje pueda generar algo que no se espera de él, como en el caso de un fantasma, que genera cierta vergüenza ajena, cierta compasión, una mezcla de sentimientos entre hacerle justicia y que de alguna manera sea feliz. Fue increíblemente extraño para mí en mi infancia. Fue un libro que leí muy pequeña, un cuento, que era una colección de cuentos de Oscar Wilde. De ese libro recuerdo que me impactaron muchos más, el ruiseñor y la rosa, por ejemplo, o el gigante egoísta, el cumpleaños de la infanta también. Pero el fantasma de Canterville tiene y tuvo algo especial en mí, que fue la posibilidad de crear seres que tuvieran una vida distinta, una vida interior distinta a la que se esperaba. O darle carne y darle pensamiento y darle voz al monstruo. Creo que es el libro o el relato de los más bonitos que yo he leído, de los más ingeniosos y graciosos también, pero también más tristes, sobre la pérdida de una época, de una vida, de un respeto a lo que eres. Me gustó mucho y quiero regalárselos. Me encanta, me encanta escuchar a María Fernanda Ampuero y en este caso regalándonos un clásico de Oscar Wilde. María Fernanda Ampuero nació en Guayaquil, en 1976 estudió literatura, en el año 2016 ganó el premio Cosecha Eñe de Relato, en Páginas de Espuma publicó dos libros de cuentos que son muy celebrados, Pelea de Gallos y Sacrificios Humanos, fueron traducidos a varios idiomas y acaba de publicar Visceral, un libro que va entre la autobiografía y la autoficción y donde aborda la violencia contra las mujeres, la salud mental y la obesidad, entre otros temas, temas clásicos también de sus ficciones. ¿Sabés qué? Eduardo Sacheri está presentando su nuevo libro Los días de la violencia. El gran autor argentino continúa sus clases de historia, centrándose esta vez en una época marcada por conflictos armados y con las provincias como grandes protagonistas. Los días de la violencia de Eduardo Sacheri podés buscarlo en todas las librerías del país, publica Penguin Random House. Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles. Y en este episodio de Libros que sí, en este Vidas Prestadas, tengo para recomendarte libros bien diferentes entre ellos. Hay uno que me resulta muy interesante por los protagonistas y por el autor. Es un libro que se llama Conversación en las montañas, lo escribió John Bambil, lo publicó Luis Fernández Ediciones, la traducción es de Pablo Llanera, y todos estos nombres se conjugan para contar una historia, que es la del encuentro que tuvieron en Selva Negra el poeta de origen ucraniano, poeta francés de origen ucraniano, Paul Celan, y el filósofo alemán Martin Heidegger. Paul Celan había perdido a su familia en el Holocausto, y Heidegger, como sabemos, había estado muy cercano al nazismo. Mantuvieron un encuentro en 1967, el 25 de julio, del que no se sabe nada, pero John Bambil, el gran escritor irlandés, escribió este texto para la BBC, en donde imagina lo que pudo haber sido un diálogo entre ambas fieras de la filosofía y la literatura. Súper, súper interesante lo que es la imaginación de Bambil en este sentido, y lo que es la recuperación de las figuras y las obras, tanto de Paul Celan, del poeta, del gran poeta, como del filósofo Martin Heidegger. Como te decía, se llama Conversación en las montañas, es un libro muy breve, lo publicó Luz Fernández Ediciones. Buena noticia, se consiguen, están y están reeditados, los dos primeros libros de cuentos de Alejandra Camilla, tal vez la mayor escritora de cuentos de este momento, o por lo menos la más celebrada en este momento. Los árboles caídos también son el bosque y el sol mueve la sombra de las cosas quietas, acompañan ahora en eterna cadencia a La paciencia del agua sobre cada piedra, que fue el último libro de Camilla, quien estuvo en su momento, que nos acompañó en vidas prestadas. Los cuentos de Alejandra, como siempre, tienen esos finales que son como sorpresivos, inquietantes, trabajan con todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana y con ese tono oriental que la caracteriza. Como te decía, los libros de cuentos de Alejandra Camilla están publicados por Eterna Cadencia. Por último, Nuestras Madres, de Gemma Ruiz Palá, con un prólogo de Catilla Aguirre, publicado por Consoni. Es un libro, Gemma es una periodista y escritora catalana que ganó un premio importante, el San Jordi, con Nuestras Madres, que lo que es es un homenaje a aquellas mujeres que crecieron durante el franquismo y que no fueron lo suficientemente agradecidas por sus hijas y herederas, que fueron las que abrieron las puertas a lo que después fue la última ola feminista, pero que todavía vivían atravesadas por lo que fue la dictadura de Franco y por ese lugar que las reservaba para la casa o para trabajos no tan calificados. Es una novela coral, hay relatos que son realmente muy conmovedores, tuve la oportunidad de presentar esta novela junto a Tamara Tenenbaum en la última feria del libro y lo recomiendo mucho para entender lo que vivieron justamente esas mujeres que no pudieron tal vez salir a la calle del modo que salimos hoy y el modo en que está escrito, que reproduce la oralidad, es un tema aparte. Nuestras Madres de Gemma Ruiz Palá fue publicado por Consoni. Y llegamos al final de un nuevo Vidas Prestadas en esta nueva temporada. Contamos con el apoyo del CESEBA, el Centro Cultural de España en Buenos Aires, un espacio dedicado al encuentro y al intercambio cultural entre destacados creadores iberoamericanos. En la operación técnica estuvo Matías Papapietro, en la edición Mauro Ello, en la operación de video Federico Risi, en la producción por Diario con Voz Fernando Kakurri, producción de Vidas Prestadas consiguiendo todo y mucho más, como siempre, Gustavo Kogan. Me llamo Inde Pomeraniec, nos estamos escuchando. Chau. Una producción de RCB Media.